¡Hey! ¡Hello! ¡Deja el show! Bienvenidos a otra aventura más con Katia Vlogs. En esta ocasión tengo la misión de buscar los audífonos de JD Pantoja. Espero poder encontrarlos y comprarlos. Así que, acompáñenme. Los audífonos los pueden encontrar en cualquier farmacia Guadalajara, de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, por solo $165 pesos. Gracias por ver el video.